La siguiente historia circula por las redes sociales. Algunos dicen que es mentira, pero otros aseguran que es verdad. Hace algún tiempo se popularizó en internet una desagradable y aterradora noticia, narrada por una usuaria llamada Mia. La historia de ella comienza así. Mi nombre es Mia. Hasta hace poco tenía una mejor amiga llamada Daisy. Las dos teníamos 19 años. Somos parte de un grupito de amigas, todas con la misma edad. Daisy trabajaba en un centro comercial por necesidad y vivía sola en un pequeño departamento que apenas le alcanzaba para mantener. Pero con el paso de los días, a Daisy de la nada comenzó a irle bien, pues se compraba cosas caras. Es más, se daba el lujo de faltar al trabajo. Eso nos sorprendió mucho al inicio, pero ella nos decía que últimamente había recibido muchas propinas en su trabajo, por lo cual podía comprarse algunas cosas extra, lo cual nos alegró mucho hasta que un día todo tornó mal. Una de nuestras amigas llamada Vero nos invitó a comer a Daisy y a mí justo en el centro comercial en el que ella trabajaba un viernes por la tarde. Y al llegar Daisy, notamos que estaba muy nerviosa. Y cuando le preguntamos qué le estaba pasando, nos contó que desde hace días había visto un hombre alto y de cabello negro que merodeaba por todo el centro comercial para seguirla. Inclusive, lo veía en la tienda en donde ella trabajaba. O en ocasiones, cuando era momento de irse a su casa, este hombre se subía al mismo autobús que ella. Pero le dijimos que se tranquilizara y que no le tomara tanta importancia, pues seguro se trataba de algún tonto queriendo llamar su atención. Fue así que continuamos la plática y después de eso, cada quien se fue a su respectiva casa. Pasó aproximadamente una semana de esto cuando recibió una llamada de Vero, en donde me dijo que se había puesto de acuerdo para comer de nuevo con Daisy. Pero ella nunca llegó ni le llamó para avisarle que no llegaría. Ella me preguntó si yo sabía algo, pero le dije que no. Ella me contó que sospechaba cerca del hombre que Daisy nos había comentado y que lo mejor era reportarla como desaparecida. Le dije que fuéramos a su departamento para buscarla antes de llamar a la policía. Pero al llegar ahí, notamos que toda su casa de Daisy estaba llena de veladoras y de símbolos satánicos, lo cual nos asustó demasiado. Fue así que comenzamos a buscar a Daisy por todo el lugar y no logramos encontrarla. Pero algo ahí llamó mi atención, pues en un pequeño mueble se encontraban dos libros ocultos. Uno de ellos parecía ser un diario y el otro contenía ritos satánicos. Fue así que comencé a leer el diario para ver si ahí encontraba una pista de dónde pudiera estar nuestra amiga, pero me quedé asombrada por lo que decía, pues en el diario se relataba lo que Daisy había hecho. Según, venía escrito que había vendido su alma al servicio de los seres demoníacos, a cambio de dinero. Además, decía que ellos la obligaban a hacer cosas que no quería. Primero eran cosas pequeñas, como hacer rituales en cementerios, pero cada vez eran más grandes. Lo último que decía el diario era que le habían pedido que matara a una persona para ofrecerle a los demonios. Daisy escribió que no quería hacerlo, y al no obedecer, se sintió acosada por una presencia extraña que parecía seguirla a dondequiera que iba. Ella decía que estaba tan arrepentida de haberlos llamado, pues no podía controlar lo que había hecho. Fue así que al leer esto, asustadas llamamos a la policía, los cuales comenzaron a buscarla inmediatamente. Horas más tarde, fue encontrada sin vida, metida en una bolsa negra, en una zanja cerca del centro comercial donde ella trabajaba. Pero su cara no era normal, pues parecía que había visto algo que la había asustado demasiado. Además que encontraron su cuerpo como si alguien lo hubiera absorbido. Y sobre todo, lo más espeluznante era que en su cuerpo estaba escrito, he venido por lo que es mío.